Bienvenidos a Paclin TV. Hoy les enseñaremos cómo recuperar y proteger del óxido a los metales de forma rápida y sencilla. Primero, los materiales. Necesitamos convertidor de óxido Paclin. Se calcula que cada litro rinde de 12 a 13 metros cuadrados, lija de 150, un pincel, un rodillo pequeño, dilucliner thinner, estopa o trapo y algo con que proteger para no manchar. Segundo, vamos a preparar la superficie. En esta oportunidad vamos a mostrarles un estacionamiento para bicicletas que hace varios años había sido pintado con antióxido. Primero, vamos a desengrasar la superficie con dilucliner thinner. Después, vamos a utilizar la lija para limpiar y sacar el óxido que esté suelto para lograr un mejor acabado. En caso contrario, cuando apliquemos el producto quedaría con rugosidad al tacto. Retiramos el polvo resultante con el pincel o estopa. Tercero, vamos a aplicar la primera mano de convertidor de óxido Paclin con pincel. Para ello, vamos a diluir un 20%. Para cargar el pincel te aconsejamos siempre hacerlo hasta la mitad y sacudir de ambos lados. Comenzaremos por las partes más complicadas. Para un mejor acabado, recomendamos esparcir y homogeneizar con el rodillo. Listo, hemos recuperado y protegido nuestros metales oxidados y estaría listo para aplicar el producto de determinación. Esta es otra solución más de Pinturas Paclin. La calidad de las mejores, pero a un 30% menos. La calidad de las mejores, pero a un 30% menos. Pinturas Paclin.com la calidad de las mejores, pero a un 30% menos. Pinturas Paclin.com las cosas más del tiempo. Pinturas Paclin.com la calidad de los hombres y los hombres y los hombres. La calidad de las mejores, pero a un 30% menos. Pinturas Paclin.com Gracias.